Bueno pues este día les traemos un nuevo episodio, un capítulo nuevo para el bicho salvadoreño y todos los suscriptores y es de... en busca de coyotes han dado un rumor por acá que han dañado varios animales les han mordido bastante y se han comido unas cabras las cabras son las cabezas allá y hay gente que tiene temor también si la gente tiene temor por eso vamos nosotros preparados para... por cualquier cosa llevamos el... el corvo vamos a ver que podemos encontrar nosotros por aquí en estos terrenos han dado unos chivos que hasta aquí vinieron a fregarlos y estamos cerca de la civilización allá arriba están las casas en los lados todos llenos de jane aquí habían unos pero ahorita por lo que se ve los han llevado para otro terreno porque la verdad es que eso es una pérdida porque andan fregando a los más pequeños como son defensos y andan en... en manada dicen que los encontraron cuando escucharon ruido que estaban las vacas sin las vacas los salieron a ver a la gente y en los cuerpos vieron los animales colgados mordiéndolos vamos a ver más adelante que encontramos podemos ver desde ya venimos de qué lado hemos subido bastante podemos ver aquí ahí tienen donde lo han fregado tienen los pelones ahí están los colmillos los han agarrado ahí lo quisieron agarrar a ver de quiénes eran bueno entonces vamos a buscar a otro lado porque vemos a este chivo que lo mordieron lamentablemente no encontramos los chivos del ganado que estaba más fregado que era al principio donde les enseñé eso le hicieron una mordida a un chivito que le unieron la nariz con la boca que le fregaron todo pero igual vamos a ver qué podemos encontrar por acá tal vez nos encontramos con ellos de ellos jefe con pelo vean es un bude de esos animales ya está con pelo de lo que se han comido vamos a ver más abajo podemos ver aquí hay manguitos vean mira bari cuántos mangos hay mirá ya está buscando vean vean miren ve estamos en la mera época vean que con la mano se alcanza vean vamos a pasar por aquí cuando vemos de regreso no se ve más también vamos a pasar por aquí cuando vean vamos a poner las rutas que le hacemos ajá hay mangos también podemos girar por la pila si me llevo un perro aquí por la pila hay bastante se va más cerca vean con el ácido tan bueno bien tostadito mhm hay pastas entre dulces ¿verdad? con gran azucarón aprovechando el viaje encontramos esto mango tierno hay unos mango con saliem bajito son los huesos ve deliciosos que han comido aquí está la paleta ahí están unas mordidas ve miren este todo comido ya que es el que aquí se comieron uno vean vean otro hueso es una cueva que hay se meten los animales aquí arriba dije malvin que que había unos unos sopes lo cual nos indica que todavía era algo un animal muerto por aquí no 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 no